... Se viene trabajando desde hace casi dos años ya en lo que es la limpieza, la iluminación y en este caso, bueno, terminar con el tendido de cloacas, lo que nos va a permitir después ya soñar con que estos callejones terminen siendo asfaltados y el tema de pluviales y el tema de los baños. Así que bueno, a esto vamos a sumar la necesidad, uno de los grandes pedidos de la gente del barrio que era la presión de agua, bueno, se ha construido en terrenos del hospital o barrio una bomba, un pozo de agua con muchísima cantidad y presión y calidad de agua de a poquito y solucionando día a día los problemas de la gente. Un pozo, digamos, magnífico que va a terminar de solucionar el problema de falta de agua de toda esta zona, seguramente va a contribuir a que la salud de nuestra gente acá se mejore porque ya los baños van a funcionar como corresponde, ya a nadie de la zona la falta de agua, obviamente, y también ha sido hincapié que hay que cuidar esta instalación porque bueno, si se rompe el pozo, se rompe el tablero, no hay agua. No solamente va a tener solución el sifón, sino que va a tener en el barrio completo que más o menos calculamos cerca de 600 familias van a tener hoy calidad de presión de agua. Así que es un pozo muy bueno que estamos trabajando conjuntamente con la SAT que si Dios quiere el viernes primero de septiembre va a estar inaugurado por el señor Gobernador.